Mi cara arreglada con botas y tacos que es impresionante, Cayetano. Bueno, es verdad, pero si tienes los ojos claros, los tienes claros. Sí, pero a Dios me parece que a Dios no le importa eso. Bueno, no sé, mejor lo que pasa. ¿Qué decir Cayetano? ¿Te está escuchando Inés? Inés, te podemos usar de carnada, digamos. Bueno, para eso está la televisión azteca, que la piña Inés de carnada solo hace jugadores de fútbol. Vos te preguntarás por qué a vos no te dan nota y a mí tampoco. Y bueno, la explicación es ahora cuando le saquemos una foto a Inés. Ahora le voy a sacar una foto a Inés y va a saber. Ahora le está sacando una foto. Inés.